Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Si que no le gusta, se jode. A ver a la policía que no son controlados. ¿Dónde están ahora? Unidad, unidad, unidad. ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche! ¡Escuche, escuche! ¡Escuche que se escuche! ¡Escuche, escuche! ¡Escuche que se escuche! ¡Escuche! Bueno, un momento... ¡Que los trabajadores, ya que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode, se jode! ¡Luches! 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 Gracias por ver el video.